Aquí me encuentro Sentado en la cantina Vine a tomarme tranquilo una copa Quiero olvidarme por un rato en la vida De algunos triunfos y también mis derrotas Por las mujeres que a mí me lastimaron Y lo feliz que la pasé con otras Ya me tomé una, otra y otra Ya me acabé todita la botella Aquí me pienso quedar toda la noche Quiero ponerme una buena borrachera Y que el mariachi me toque mis canciones Acompañado con mi guitarra y mis pesares Sirva las honras, amigo cantinero Brindemos juntos a salud de todas ellas Ya me tomé una, otra y otra Y otra y otra Ya me acabé todita la botella Aquí me pienso quedar toda la noche Quiero ponerme una buena borrachera Y que el mariachi me toque mis canciones Acompañado con mi guitarra y mis pesares Sirva las honras, amigo cantinero Brindemos juntos a salud de todas ellas Brindemos juntos a salud de todas mail Brindemos juntos a un con recognizes No supe valorar el cariño que me dabas, ni siquiera llorar. El día que te marchabas, ahora ya que te perdí, solo me quedan recuerdos, cuando me dijiste a mí, lo mucho que me querías. Que tonto sé que fui, pues tan solo destruí, y ahora tengo que pagar, por no saber valorar. Ahora que no estás aquí, veo lo que tonto fui, el no haberte retenido, cuando yo te vi partir. Y hoy solo pido a mi Dios, que regreses junto a mí. Hoy que te has marchado, la felicidad no existe en mí, hoy solo pido a mi Dios, que regreses, que regreses junto a mí. Siempre tu amor fue sincero, cuando te entregaste a mí, por cierto yo fui el primero, y el último para ti. Ahora que no estás aquí, veo lo que tonto fui, el no haberte retenido, cuando yo te vi partir. Y hoy solo pido a mi Dios, que regreses junto a mí. Y hoy solo pido a mi Dios, que regreses junto a mí, que regreses junto a mí. En un baile que yo estaba, todo el mundo disfrazado, en un baile que yo estaba, todo el mundo disfrazado. A las tres de la mañana, llegaron las cumbianberas, a las tres de la mañana, se formó la agarradera. De pronto llegó Juanito, se formó la agarradera. De pronto llegó Juanito, se formó la agarradera. A la amiga de Rosalba, me agarraron por las nachas, a la tía de Manolo, me agarraron por los coros. A la hermana Bernabé, me agarraron por los pies. A la prima de Toñito, me agarraron a Keyito. A la güera Enriqueta, me agarraron una teta. Y yo que estaba con Lola, me agarraron por la trompa. Ay, no me jodan más, ay, vénganme a cobrar, después del carnaval. Ay, no me jodan más, ay, vénganme a cobrar, después del carnaval. Al ritmo del ciclón, no menea la mujer. Al ritmo del ciclón, no bailemos otra vez. Pónganse todos los zapatos al revés. Pónganse todos los zapatos al revés. En un baile que yo estaba, todo el mundo disfrazado. En un baile que yo estaba, todo el mundo disfrazado. A las tres de la mañana, llegaron las cumbiamberas. A las tres de la mañana, se formó la agarradera. De pronto llegó Juanito, se formó la agarradera. De pronto llegó Juanito, se formó la agarradera. A la amiga de Rosalda, agarraron por la nacha. A la tía de Manolo, agarraron por los coros. A la hermana de Bernabé, agarraron por los pies. A la prima de Toñito, agarraron a Keyito. A la güera Enriqueta, agarraron una teta. Y yo que estaba con Lola, me agarraron por la trompa. Por la trompa, por la trompa, por la trompa. Ay no me jodan más, ay vénganme a cobrar, después del carnaval. Al ritmo del ciclón, no menea la mujer. Al ritmo del ciclón, no bailemos otra vez. Pónganse todos los zapatos al revés. Pónganse todos los zapatos al revés. Permíteme llevarte hasta el cielo. Deja que mi boca borre ya los besos que te hicieron daño. Confía en mí, que yo quiero amarte. Y también confieso que alguien como tú ya no creo encontrarme. Anímate y déjame mostrarte. Que conmigo todo será mejor de lo que imaginaste. Yo me encargaría de robarte besos toda la mañana. Yo mismo sería el que con carizas te tocara el alma. Tengo mil motivos para darte lo más bello de este mundo. Arriesgo mi vida porque fuera mía tan solo un segundo. Soy capaz de todo porque la vida la pasas tú conmigo. Dame oportunidad, verás que si es verdad todo lo que te digo. Hacerte feliz, quiero que sea mi tarea todos los días. Verte sonreír, seré un regalo que bajará desde el cielo. Déjame que yo te robe el corazón. Mi amor, dame una oportunidad, permíteme. Anímate y déjame mostrarte. Que conmigo todo será mejor de lo que imaginaste. Yo me encargaría de robarte besos toda la mañana. Yo mismo sería el que con carizas te tocara el alma. Tengo mil motivos para darte lo más bello de este mundo. Arriesgo mi vida porque fuera mía tan solo un segundo. Soy capaz de todo porque la vida la pasas tú conmigo. Dame oportunidad, verás que si es verdad todo lo que te digo. Quiero hacerte feliz, quiero que sea mi tarea todos los días. Verte sonreír, seré un regalo que bajará desde el cielo. Déjame que yo te robe el corazón. Cuatrocientos kilómetros tiene la ciudad donde vives en Aida. Cuatrocientos kilómetros tiene la ciudad donde vives en Aida. Voy a ver si la puedo encontrar, para ver si me da su palabra. Cuando luego llegué a la estación, no me esperes le dije a mi esposa. Por muy lejos no pienso volver, porque voy a casarme con otra. Presuroso llegué a San Antonio, pregunté por Senaida de lana. Se casó anda de luna de miel, según dicen regresa mañana. Como loco busqué una cantina, pa' olvidar a la ingrata traidora. Enseguida me fui a mi pueblo, a pedirle perdón a mi esposa. Al mirar una carta en la mesa, de mi pecho se escapa un suspiro. No me esperes, decían sus palabras, porque yo ya me fui con tu amigo. Allá viene ese tren pasajero, que sin duda me deja llorando. Me quedé sin Senaida del alma, y mi esposa me dejó colgado. Y llega lo nuevo, el ciclón, padres de la tecno-banda. Ya te la vi, ya te la vi, no te la escondas que ya te la vi. Ya te la vi, ya te la vi, no te la escondas que ya te la vi. Se mira muy prieta y muy sabrosona, ya te la vi, ya te la vi. Se mira muy prieta y muy sabrosona, ya te la vi, ya te la vi. Gózalo, gózalo. Se emociona por oculo, se alborota casiano. Se le chorrea todo, se le chorrea en la mano. Ya te la vi, ya te la vi, no te la escondas que ya te la vi. Ya te la vi, ya te la vi, a Chocobanana ya te la vi. Ya te la vi, ya te la vi, no te la escondas que ya te la vi. Ya te la vi, ya te la vi, a Chocobanana ya te la vi. Ya te la vi, ya te la vi No te la escondas que ya te la vi Ya te la vi, ya te la vi No te la escondas que ya te la vi Se mira muy prieta y muy sabrosona, ya te la vi, ya te la vi Se mira muy prieta y muy sabrosona, ya te la vi, ya te la vi Se emociona prójulo, se alborota casiano Se le chorrea todo, se le chorrea en la mano Ya te la vi, ya te la vi, no te la escondas que ya te la vi Ya te la vi, ya te la vi, la chocobanana ya te la vi Ya te la vi, ya te la vi, no te la escondas que ya te la vi Ya te la vi, ya te la vi, la chocobanana ya te la vi En aquel pueblito que está al pie del cerro Donde tantas veces yo miré pasar Esos nubarrones oscuros y austeros Que nunca sus aguas quisieron soltar Entre madrugadas y tantos desvelos Vi crecer la milpa con tanto esplendor Pero al quilotear se secaron los suelos Llenando mi campo de llanto y dolor Todos mis anhelos ahí se perdieron Eran muchas deudas, no pude pagar Hacé a mis hijos, viviendo hacia el cielo Le dije a mi esposa, me voy a marchar Nunca había dejado jamás a mis hijos Nunca había faltado en mi casa el abrigo Y al calor del dólar recuerdo sus caras Y al sentirlos lejos me siento un mendigo Como el aberrante que aloca su vuelo Cuando sus polluelos están sin comer Así me alejé aquella tarde del pueblo Y ahora que ando lejos quisiera volver Yo no tuve tiempo de ver mis amigos Nadie se dio cuenta cuando me marché Nada más mi madre cuando me bendijo Me dijo llorando que te vaya bien Todos mis anhelos ahí se perdieron Eran muchas deudas, no pude pagar Hacé a mis hijos, viviendo hacia el cielo Le dije a mi esposa, me voy a marchar Nunca había dejado jamás a mis hijos Nunca había faltado en mi casa el abrigo Y al calor del dólar recuerdo sus caras Y al sentirlos lejos me siento un mendigo Vete de mi, mi amor no te conviene Aléjate lo más pronto que puedas Mi amor es lumbre y te puede quemar Vete amor, no quiero hacerte mal Que no comprendes que soy fruto prohibido Mis besos son como agua envenenada Te quiero mucho, me duele hacerte mal Vete amor, no te quiero lastimar Pero te juro que no tengo yo la culpa De estar casado, compréndeme pues Tú mereces todo, no quiero que sufras Mi amor es una daga, una herida mortal Te juro por mi amor que te quiero en verdad Que todo este cariño jamás morirá Hazme caso, no quiero que sufras Mi amor es un puñal que te puede matar Que no comprendes que soy fruto prohibido Mis besos son como agua envenenada Te quiero mucho, me duele hacerte mal Vete amor, no te quiero lastimar Pero te juro que no tengo yo la culpa De estar casado, compréndeme pues Tú mereces todo, no quiero que sufras Mi amor es una daga, una herida mortal Te juro por mi amor que te quiero en verdad Que todo este cariño jamás morirá Hazme caso, no quiero que sufras Mi amor es un puñal que te puede matar Esca, 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 Esca Oye mi niña, ven a bailar El nuevo ritmo se llama Esca El nuevo ritmo que tú bailarás Como si fuera Cha, Cha, Cha Esca, Esca, Esca Jamaica, Esca Esca, Esca, Esca No fue una niña lo que nació Tampoco un niño, dijo el doctor Lo que ha nacido es el nuevo Esca Y te ha causado gran sensación Esca, Esca, Esca Jamaica, Esca Esca, Esca, Esca Jamaica, Esca Y con sabor El ciclón Padres de la Tecnobanda Oye mi niña, ven a bailar El nuevo ritmo se llama Esca El nuevo ritmo que tú bailarás Como si fuera Cha, Cha, Cha Esca, Esca, Esca Jamaica, Esca Jamaica, Esca Esca, Esca, Esca Jamaica, Esca No fue una niña lo que nació Tampoco un niño, dijo el doctor Lo que ha nacido es el nuevo Esca Y que ha causado gran sensación Esca, Esca, Esca Jamaica, Esca Esca, Esca, Esca Jamaica, Esca Y que ha nacido es el nuevo 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 Cristóbal tiene un caballo, es el orgullo del hombre Un animalito criollo, es un caballo de pobres Con maíz de grano lo alimenta, es un repinto muy noble Lo monta todos los días, por las veredas del monte El amigo muy temprano, lo bañaba y lo ensillaba Con él arriaba las vacas, después que las ordeñaba Se las daba del cuellito, buena rienda y es de cala Desde el corral a la loma, lo corre y lo galopaba Omar, el rico del pueblo, conocido en la región Por tener buenos caballos, en las cuadras lo mejor Se le acercaba Cristóbal, con un tonito burlón Aquí en todo Nayarit, no he visto caballo mejor Tú dices si se lo avientas, a mi morito el campeón Amarraron la carrera, un domingo en la mañana Muchos eran los mirones, la gente se amontonaba Cristóbal estaba nervioso, a su caballo paseaba Omar, el dueño del moro, en el carril seguro estaba Cuando sonó aquel disparo, los caballos se arrancaban Mucha era la polvareda, que los cuacos levantaban En las doscientas cincuenta, el criollo se adelantaban Llegó a la meta primero, al morito le ganaban Omar se llevó un buen chasco, él nunca se lo esperaba Que aquel caballo de pobre, a su campeón le ganara Cristóbal con sus amigos, contento ya festejaba Brindando con modelitos, y el ciclón les tocaba Retosando en el potrero, el criollito relinchaba Tú eres la mujer que soñé Tú eres el amor de mi vida, te llevo por siempre en mi mente Y en mi corazón, noche a noche y día con día Me gusta despertar contigo todas las mañanas Me siento el más feliz del mundo, escucharte que me amas Caminar de tu mano sobre tu enamorado, para mi es un honor Curo amarte por siempre, serte fiel eternamente por mis hijos y ante Dios Hay amor, hay amor, hay amor, hay amor divino Tú eres mi princesa, mi reina, mi mundo es contigo Hay amor, hay amor, hay amor, hay amor divino Tus besos y tu amor son mi gloria Y mi Dios es testigo Sabes amor Tú eres lo que yo esperaba en mi vida Tú eres mi amor divino Tú eres linda y buena mujer La vida me ha premiado contigo Mil gracias por siempre te querré Por siempre te amaré Mi vida es toda contigo Me gusta despertar contigo todas las mañanas Me siento el más feliz del mundo, escucharte que me amas Caminar de tu mano sobre tu enamorado, para mi es un honor Curo amarte por siempre, serte fiel eternamente por mis hijos y ante Dios Hay amor, hay amor, hay amor, hay amor divino Tú eres mi princesa, mi reina, mi mundo es contigo Hay amor, hay amor, hay amor, hay amor divino Tus besos y tu amor son mi gloria Y mi Dios es testigo Que Dios te juzgue, te castigue o te perdone Que el sol te abrace o te niegue su calor Y que la estrella que radiante te persigue Brille más fuerte o se apague solo Dios A Dios le dije muchas veces A Dios le dije muchas veces ya mi queja Porque me duele tus impamias a mi amor Y vi el milagro de tu amor reír me deja Si tengo fuerzas por olvidarte solo Dios De ti mi alma lo más grande y más preciado Mi sentimiento, mi fe, mi devoción Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado Al fin y al cabo te había dado el corazón Ya ni te sueño ni llorando me desvelo De vez en cuando tu recuerdo es un pulgo Ni te maldigo, ni castigo, pido al cielo Se está muriendo con tu amor este dolor Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero Y creo que el mundo como ayer es de los dos La paz del alma no se compra con dinero La paz del alma la regala solo Dios Te di mi alma lo más grande y más preciado Mi sentimiento, mi fe, mi devoción Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado Al fin y al cabo te había dado el corazón Al fin y al cabo te había dado el corazón Al fin y al cabo te había dado el corazón